En Senada, Baja California, tras disparar al aire, un agente de la Policía Estatal Preventiva, PEP, en estado de ebriedad fue asegurado por agentes de la Policía Municipal en la zona norte. Según informó Zeta Tijuana, alrededor de las seis horas se reportaron detonaciones de arma de fuego en un domicilio, por lo que agentes municipales se trasladaron al lugar para corroborar la información. Ahí localizaron a un agente de la PEP vestido de civil y en aparente estado de ebriedad, quien manipulaba su arma de cargo. Los municipales elaboraron boleta y certificado por ebriedad y trasladaron al estatal a la estación central. Se presume que asuntos internos de la PEP comenzó una investigación en contra del oficial por el hecho, esta nota incluye información de Zeta Tijuana en esta nota, en Senada PEP Policía Municipal detenido disparos al aire fiesta ebrio.